Tema que voy a desarrollar y es algo que yo tuve hace poco nomás, una experiencia, el mes de julio estuve, estuve en España trabajando con un cliente y tuve la oportunidad de ver de forma presencial un concepto que ya lo había leído anteriormente que habla sobre process mining. Process mining es una técnica de gestión en la cual, por ejemplo, lo que se busca es empezar a desarrollar métricas, empezar a medir los tiempos de procesamiento de lo que representan los diversos procesos y empezar esa explotación, hacer explotación de esa información a través de diversas técnicas como data mining o demás. ¿No? Data mining, inteligencia artificial, para que se pueda conocer la información que se procesa en forma estructurada y empezar a ver comportamientos, ¿No? Entonces, voy a desarrollar este tópico que lo conocí, fui, fui, estuve trabajando con una caja en Madrid por un mes y me explicaban cómo estaban ellos implementando los temas de la gestión del riesgo directamente con herramientas, con herramientas, con herramientas vinculadas expresamente con este tema de inteligencia artificial. Permítanme compartir la presentación, permítanme para poder estar alineados, quiero verificar, sí, efectivamente, ven la pantalla, ¿No es así? Sí, está toda la pantalla compartida. Ok, entonces, vamos a dar, vamos a dar alcance a esta, a esta presentación. Bueno, efectivamente, me presento a su Yuri Luna, por los que me conocen, ya, pues, tengo doce años, este año, la empresa Prime Consulting cumple doce años de gestión de consultoría y gestión de riesgo dando servicios en toda Latinoamérica, y dentro de este proceso, dentro de este proceso, nosotros hemos, bueno, el equipo de consultores que tenemos, hemos tenido la oportunidad de trabajar en diversas industrias y en diversos países, y como tal, yo también he tenido que aprender una serie de, una serie de, de herramientas que me han servido para desarrollar estos procesos de consultoría. Entonces, vamos a dar inicio a este concepto. Primero, es el proceso mining, ¿No? Eh. Como todo proceso, la minería de procesos, una traducción al castellano sería minería de procesos, es algo no relativamente nuevo. Esto ya nace más o menos a mediados de los dos mil, por decirlo así, en la cual se establecen criterios para la explotación de data, bueno, data, data mining, explotación de data, información, que, pero en este caso, desde el punto de vista de procesos. Yo quiero iniciar una pequeña frase que Peter Parker, eh, un gestor en gestión, en gestión de dirección procesos y negocios, dijo hace unos años, lo que no se mide, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, no se puede mejorar. Entonces, los que venimos de riesgos, yo he trabajado desde el año dos mil dos en gestión de riesgos por casi los quince años, y luego dedicado específicamente a los temas de consultoría, algo que siempre adolecíamos, y y es algo que desde el punto de vista de la gestión del riesgo, podíamos observar, es que muchas veces no tenemos, no tenemos las herramientas necesarias o adecuadas para poder, por ejemplo, empezar a medir ciertos eventos vinculados a los procesos. En todo caso, nosotros sabemos que, pues, podríamos hacer algo similar, ¿no? ¿Cómo? Sentarnos con el área usuaria y empezar a medir tiempos de procesamiento de las diversas actividades que ejecuta? Bueno, si lo vemos así, claro, tendría que estar con cada usuario todos los días por una ventana de tiempo, unos tres, cuatro, cinco meses, y tomar tiempo de cada, de cuánto tiempo se menor en cada una de estas procesos, en cada una de estas actividades. Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista, lo que nosotros vamos a ver es cómo podemos medir, cómo podemos medir, cómo podemos incorporar este concepto del process mining en nuestra gestión de riesgo operacional. Pues, lo primero, lo primero es entender exactamente su process mining. Process mining o minería de procesos es una técnica, es una técnica ya más que todo vinculada con la ingeniería de procesos, la cual permite analizar, obviamente, los procesos de negocios, pero tomando en cuenta el registro de eventos durante esa ejecución. En pocas palabras, tomar tiempo, tomar tiempo de cada actividad. ¿Y por qué hacer esto? No, porque nosotros vamos a ver con una herramienta que es gratuita, que ustedes las van a, que pueden descargar, hay soluciones que pueden servir para la explotación de la información de procesos, y que obviamente les va a servir por lo menos para gestionar, sí, todas las gestiones, no se preocupen, todas las sesiones se están grabando, no se preocupen, para que tengan tranquilidad, todas las sesiones se están grabando, y esto lo van a tener inclusive cada presentación. Ok, entonces, la minería de procesos es tomar tiempos a cada actividad que se va ejecutando para poder conocer no solamente el tiempo promedio de cada actividad, sino para empezar a identificar una serie de deficiencias que puede existir en la ejecución de un proceso. Imaginen ustedes, ¿no? Viene una solicitud de crédito, el proceso de registro se demora tres minutos, el proceso de evaluación se demora tres horas, el proceso de desembolso se demora veinticuatro horas, el proceso, entonces, si tomamos tomando tiempo y conocemos todo el, todo el flujo que demora, y no lo hacemos por un solo caso, lo hacemos por quinientos casos, por mil casos, y empezamos a tomar tiempo de toda esta información, cómo se viene comportando el proceso, vamos a empezar a ver cuellos de botella, vamos a empezar a ver ineficiencia, vamos a ver cómo dentro del proceso se empiezan a generar vacíos, errores, que inclusive hasta puede generar mermas o pérdidas operacionales. Obviamente, si hablamos de merma, podemos estar hablando, por ejemplo, de reprocesos. El reproceso, para un ingeniero industrial, dentro de la gestión de un proceso, el tiempo es una merma, el reprocesar, el que ustedes estén reprocesando una actividad, es un costo hundido para una empresa, ¿por qué? Porque ustedes les pagan por hacer una actividad, pero si ustedes tienen que volver a hacer una actividad, reprocesar, a ustedes les significa, por el hecho, para la empresa les significa que ustedes están reprocesando una actividad que pueden estar, por decirlo así, generando una serie de problemas vinculadas a la gestión. En pocas palabras, si yo tengo que reprocesar la evaluación o la elaboración de ciertos documentos y me demoro tres horas, son tres horas, por decirlo así, del valor hora hombre que la empresa está asumiendo por ineficiencias de procesos, por el reproceso. Por lo tanto, eso no, desde el punto de vista de riesgo personal, eso no es una pérdida, pero es una ineficiencia de proceso que puede impactar al producto final, al entregable. ¿Cuál es el entregable? Que, por ejemplo, yo desembolso un préstamo en no menos, en no más de cuarenta y ocho horas. Por ejemplo, si estamos habiendo un proceso, un proceso estándar, ¿no? Imagínense que estuviésemos hablando de un proceso digital en el cual el cliente se autogestiona el crédito y a través de la misma comienza a seguir todo este proceso para poder llegar hasta que se desembolse la creación. De repente, por una deficiencia en nuestro proceso digital, no se desembolse en líneas, no se desembolsa de repente a las veinticuatro horas. ¿Por qué? Porque de repente no hemos desarrollado un adecuado modelo, no se identificaba de forma adecuada estos procesos y está generando una serie de ineficiencias desde el punto de vista de la gestión. Entonces, si nosotros empezamos a ver y gestionamos estos procesos de forma, pues, preventiva para hacer un adecuado diseño de los procesos, nosotros vamos a ver diversas estrategias que nos van a servir para empezar a optimizar procesos y a su vez para reducir el impacto potencial. Entonces, una de las grandes inquietudes que existe con respecto a la metodología del process mining o estos criterios para hacer process mining es cuando no necesariamente existe un proceso documentado y empezamos, por ejemplo, a medir tiempos y a ver cómo va la secuencia en las actividades que se vienen ejecutando, puede servir específicamente ¿para qué? para poder tener información que nos puede servir para ver cómo está yendo el flujo naturalmente hablando, por decirlo así, y a partir de esa información, extraer datos del tiempo, ¿no? Empezar a identificar y recopilar toda esa información para empezar a explotar esa data y convertirla en análisis. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cada actividad nosotros tomáramos? Entonces, imaginemos, vamos a armar un mes, hagamos un mes de evaluación, y en ese mes de evaluación, cada solicitud de crédito que ingresa se registra el tiempo de inicio a fin, ¿no? Hasta el desembolso del cliente. Y vamos viendo que en algunas actividades el tiempo promedio, pues, puede ser tres minutos como puede ser un día. Y empezamos a encontrar reprocesos y reprocesos, y eso genera que al final el producto no esté desembolsando, entonces el crédito no se esté desembolsando a las 24 horas, 48 horas, sino se está demorando más de lo debido. Entonces, podemos empezar a analizar esta información, y al alizar esta información vamos a ver estadísticas, comportamientos. A través de esta minería de datos, podremos conocer en qué etapas del proceso se generan cuellos de botella. Y vamos a empezar a analizar, y ahora sí, de forma mucho más cuantitativa, cómo se comportan estos modelos. Y dónde tenemos que resolver las ineficiencias, porque esas ineficiencias están generando una serie, una serie de procesos que van a impactar a la organización. En pocas palabras, estamos analizando respecto del mal proceso, la mala ejecución de actividades, vamos a ver obviamente una serie de situaciones donde podemos mejorar, optimizar procesos, reducir la merma del riesgo, y finalmente generar valor desde el punto de vista de la optimización de procesos y el tratamiento de los riesgos. Entonces, algo que vamos a ver, es que este concepto del process mining no es nuevo. Ya se habla esto más o menos de inicios de los años 2000, donde se empiezan a trabajar todas las técnicas de minería de datos, donde se empieza a explotar la información con internet de las cosas, con una serie de herramientas que van a permitir explotar esta información. Entonces, ¿qué es lo que viene luego de la minería de procesos? Viene lo que corresponde a la explotación, a la optimización de procesos. Obviamente, cuando yo empiezo a optimizar un proceso, empiezo a identificar códigos de botella, empiezo a identificar una serie de debilidades que van a impactar a los procesos del negocio, que pueden generarme, por ejemplo, puntos de congestión en el desarrollo de una actividad. Y a partir de eso, pues, tiempos perdidos, merma, ineficiencia de procesos, inclusive costos operativos ocultos. Claro, imagínense ustedes que tengamos que evaluar un proceso y en ese proceso vemos que se forma un cuello de botella, y ese cuello de botella, por las demoras que significa, no solamente me genera un costo de retroceso, un costo hundido de retroceso, sino adicionalmente me genera, por ejemplo, horas extras. Si pagásemos horas extras, por ejemplo, estaríamos incurriendo en un gasto operacional, en una pérdida operativa, un gasto extraordinario, por una ineficiencia de proceso. Y lo peor aún es que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para poder analizar si es que hay ineficiencia de procesos y a su vez que me estén generando, por ejemplo, un impacto al gasto operativo. Claro, si yo estoy pagando horas extras, y yo sé que esa hora extra se está pagando a ciertas personas en un proceso, pero no estoy analizando el por qué, obviamente siempre voy a estar pagando horas extras porque no hay ningún análisis de causalidad. No se ha hecho ese análisis de causalidad para determinar qué es lo que está sucediendo en ese proceso para que estudiemos y para que empecemos a pagar estas horas extras. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Hay muchas tendencias que se han generado para empezar a explotar información de procesos. El Business Activity Monitoring. Ustedes pueden entrar a Internet y empiezan a ver una serie de metodologías que se pueden desplegar para qué? Para definir eficiencia de procesos, para poder configurar cómo deben ser los procesos para que sean procesos cada vez más eficientes, para desplegar, para ejecutar, para monitorar técnicas de minería de datos, para explotar la información y predecir comportamientos. Y obviamente alertar desviaciones que pueden ya estar generando una ineficiencia de proceso e inclusive un costo adicional, un impacto operativo adicional. Los más conocidos son estos tres, Business Activity Monitoring, Business Operation Management y BPI, que son los que la mayoría debe conocer, los Business Process Intelligence, que son inteligencia de procesos de negocios. Ya estamos hablando de Machine Learning, estamos hablando de inteligencia artificial, pues tenemos una presentación de Machine Learning aplicada a riesgos por parte de uno de los ponentes, que va a estar muy buena en la presentación, yo les recomiendo que vean cómo se empieza a aplicar Machine Learning para gestión de riesgos, todo el tema de inteligencia artificial, y es lo que va a venir. En unos tres, cuatro años, cinco años, de repente, ya vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada a riesgo operacional. Entonces, todos estos procesos nos llevan a empezar a ver que, como me comentaban en Madrid, el Internet te está dando mucha información, perdón, no información, datos, me decían. Hay una serie de datos que pueden servir para explotar esa data, esa data en bruto, y empezar a generar modelos probabilísticos, modelos que nos permitan, que nos permiten, por ejemplo, determinar comportamientos. Entonces, imagínense, por ejemplo, que en todas las operaciones que nosotros dejamos, dejamos un log, un registro, un cookie que permite conocer qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, imagínense que nosotros podamos explotar esa misma información a los procesos que ejecutamos. Y tengamos, por cada registro que se hace, pues tener los tiempos que nos hemos demorado en cada una de las etapas de una actividad. ¿Para qué? Para empezar luego a ver cuáles son esos cuellos de botella, qué ineficiencias están pasando, dónde se están presentando los principales problemas del proceso. ¿Para qué? Para buscarse, pues tener procesos cada vez más eficientes y procesos que generen menor merma, menor ineficiencia y menores gastos. Entonces, este concepto, ¿no? Nosotros hemos visto el diagrama clásico de un proceso que es un proceso lineal, ¿no? Tenemos un diagrama de flujo en el cual vemos cómo las actividades van de forma lineal. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! Eso parece un mundo perfecto en el cual no hay idas y vueltas, no hay reposesos, pero la realidad es totalmente distinta a un proceso lineal. Un proceso real tiene idas y vueltas, ¿no? Llega una solicitud. Si aplica, pues, siguiente paso. Si no aplica con observaciones, va a la siguiente instancia. Luego se invencia el proceso, continúa, va, ida y vuelta. Este concepto le llaman el cairín de procesos. ¿Por qué? Porque si empiezan a ver, no es un proceso lineal. Es un proceso con idas y vueltas. Es un proceso que, a medida que yo voy avanzando, obviamente voy a tener en algunos tiempos más, me voy a demorar más tiempo que en otros, pero va a ser un proceso de ida y vuelta. No hay un proceso lineal perfecto. Todo proceso tiene idas y vueltas. Entonces, estos tiempos, o mejor dicho, cada vez cuando se presentan este tipo de reprocesos, terminan generando un impacto en los tiempos. Imaginemos que nosotros tenemos una ventana de un acuerdo de servicio con el cliente que nosotros le desembolsamos en préstamo en no más de 24 horas. Eso es nuestro objetivo, ¿correcto? En el momento que entra la solicitud, se analiza, se evalúa, se aprueba, se desembolsa. Pero por ineficiencias en nuestro proceso, nos demoramos no 24 ni 48, nos demoramos 72 horas. Y de repente, en un momento del desembolso, el cliente de repente se perdió la oportunidad de hacer un negocio, o de repente necesitaba el capital de trabajo para comprar una mercadería que estaba justo en el momento de la oferta y después de dos días ya no lo necesita. Y dices, no, o sea, es que ya no lo quiero ya. Bueno, desembolsame y te lo devuelvo porque ya no quiero. Se perdió una oportunidad de negocio. Y estamos, no estamos generando valor. Entonces, si empezamos a explicar estos conceptos y empezamos a ver, como decíamos en Madrid, la ingeniería del proceso para buscar optimizar procesos y generar menor impacto al negocio, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, nosotros podríamos incorporar ciertos conceptos que nos ayuden. Obviamente, esto, les voy a mostrar una herramienta, una herramienta en la cual ustedes pueden, hay dos herramientas clásicas, ¿no? Hay un PRO-M que les voy a enviar el enlace para que lo descarguen. Entonces, obviamente, si el proceso es automatizado, si ustedes tienen un CRM, si tienen un ERP, una herramienta de gestión y los vinculan y empiezan a capturar la información de forma automática, van a poder conocer y van a poder ver cómo esta información empieza a dibujarse una serie de tiempos muertos y ustedes se van a dar cuenta porque van a ver cómo la demora, cómo la ineficiencia termina impactando a los procesos de negocio. Entonces, este concepto lo vamos a explotar así, ¿no? El proceso de minería, en la minería de procesos, tiene cinco claras etapas, ¿no? En una primera vamos a hacer la selección de la información, la data. ¿Qué data es la que vamos a utilizar? De repente, imaginemos que nosotros querramos evaluar a un proceso call center, ¿no? Y en ese proceso call center, el usuario que registra su llamada en el sistema, pues toma contacto con el cliente, ¿no? Hay un tiempo de entimbrado, la recepción con el cliente, si el cliente le interesa, pues continúa, si el cliente no le interesa, pues la operación se cancela y reinicia otra llamada. Entonces, hay una primera etapa que es el procesamiento, que es la selección de la información y luego empieza este preprocesamiento, que es cómo empezamos, cómo empezamos a explotar esta información para ver qué tipo de información puede ser utilizada para la optimización del proceso. Cuando ya tenemos esta información que identificaba el objetivo de este procesamiento, luego viene la transformación, que es ese dato, que es un dato suelto, que es el que puede registrar un sistema por cada persona o por cada evento que se registra una secuencia de actividades, se transforma la data en información aplicando técnicas de data mining, técnicas de explotación de información, de minería de datos para convertir esa data en información, en transformar esa data pura que era un log en estadísticas y generar conocimiento. Entonces, este proceso, este proceso de optimización, o este proceso de captura de datos, pues hay herramientas que permiten explotar esta información para empezar a generar valor, para empezar a conocer cómo la ineficiencia del proceso puede no solamente generar reprocesos, sino también puede generar, por ejemplo, oportunidades de mejora, cómo puede generar, inclusive, cómo podemos minimizar los riesgos, estas fallas que pueden generar un impacto a un proceso de negocio, también. Entonces, este concepto del process mining cada vez es más utilizado en el sector financiero, por lo menos la experiencia que tuve, en el sector financiero se está ya utilizando esta información, pero desde el punto de vista comercial. Y de repente, los que tienen cierto conocimiento ya de lo que es machine learning, inteligencia artificial para negocios, no todo lo que es BI, inteligencia de negocios, están empezando a explotar esta información. Pero ahora, esa data, que es data generada por los diversos procesos de la organización, se puede aplicar también a la gestión de riesgos. Y nosotros, a través de ciertas soluciones, porque obviamente esto manualmente no se puede hacer, esto necesita la incorporación de ciertas soluciones de procesamiento de datos, de data mining, para empezar a consolidar toda esa información y empezar a generar estadística, reportes, conocimiento con la misma información. Entonces, imagínense ustedes que nosotros pudiéramos articular, por ejemplo, pudiéramos capturar la información de todo el tiempo que se demora, operación por operación, registro por registro, desde, por ejemplo, desde que entra una solicitud de crédito hasta que salga. O pensemos en un proceso de soporte, desde que se registra, por ejemplo, un proveedor hasta el final, o desde que doy de alta a un cliente hasta que tiene, accede a un producto. Cualquier proceso que pueda ser medido, podemos encontrar ineficiencias que pueden ser optimizadas. Claro, desde el sector financiero, que es, que está enfocándose mayormente al proceso de negocio, lo vemos con VIA y todo lo que es inteligencia de negocios. La explotación de la data, ¿no? Ahora, los científicos de datos como, como, como suelen llamar, estos científicos de datos lo que están haciendo esta vez es explotar la información ¿para qué? Para empezar a ver tendencias, hacer análisis, generar estadísticas, empezar a ver comportamientos que van a servir específicamente para tomar una decisión. Entonces, ya les voy a mostrar, esta es una solución que de repente, no sé si la habrán visto, se llama disco, no así, disco, como si fuera disco, disco, así suena disco. Y esta herramienta, esta es la versión, la versión libre, hay otra herramienta que el autor del libro de Process Mining, asistí a una charla de él hace, hace dos años durante la pandemia, hizo un webinar sobre Process Mining y la optimización de procesos. Y, pues, averiguando, tiene un libro muy interesante, les voy a enviar también el enlace de descarga o el documento para que lo descarguen, que habla sobre cómo poder explotar, cómo empezar a explotar los datos que generan los diversos procesos y, obviamente, generar información con eso. Entonces, vamos a ver un proceso sencillo. Esta herramienta lo que hace es registra cada una de los eventos que han registrado, que se han registrado a través de un proceso, cada uno de los casos, por decirlo así, y va tomando tiempo. Y vamos a ver que entra, en este es un caso de una llamada telefónica, que entra en la llamada telefónica, el inbound call, la recibe la llamada telefónica y está dependiendo el proceso que hace o hace el call, sigue el proceso o de repente tiene un caso manual que podría ser de repente un requerimiento. Imagínense ustedes que hacen una compra por delivery o tienen el aplicativo o tienen el teléfono o tienen, pues obviamente, personalmente. Entonces, dices, bueno, vamos a hacer la llamada por teléfono. Entonces, hay todo un flujo de actividades que se ejecutan y esto lo que busca es medir todo ese tiempo para ver dónde se generan las ineficiencias. Permítanme, esto es un video, pero obviamente les voy a mostrar cómo funcionaría el proceso. Entonces, entra la primera llamada, ¿no? Se recibe la llamada, está tomando tiempo, ¿correcto? Esto es la realidad. Esto es información, esto es información que está permitiéndonos conocer cuánto tiempo en promedio se demora cada una de las solicitudes de crédito. Las que no aplican se van y salen, pero las que van entrando hay todo un tiempo de procesamiento que va a ser de repente un procesamiento manual o se regresa o sigue un proceso y luego finalmente termina generando un email manual, ¿correcto? Entonces, hay llamadas, ingresa por una llamada o ingresa por un correo electrónico. El flujo por correo electrónico si se dan cuenta es mucho más lento. Si entra por una llamada telefónica, hay en algunos casos que se responde rápidamente, en otros casos se deniega. ¿Qué hemos visto en estos rapidísimos segundos? Pero esto tiene información por lo menos de unos tres o cuatro meses de información que a medida que nosotros empezamos a medir estos tiempos podemos encontrar dos cosas muy importantes. Por un lado, por un lado es que la demora en los procesos se está generando en esta actividad que podemos llamarle que es un cuello de botella. En este cuello de botella nosotros estamos viendo que las llamadas telefónicas acá nos están atendiendo debidamente y está generando que venga otra actividad, una salida de llamada de repente para verificar algún dato y luego nuevamente regresa al proceso de la recepción de llamada por de repente por volver a tener a un cliente que pidió cierto tipo de información, le dimos una información parcial, nos vuelve a llamar para verificar datos y hay un ley de vuelta. Claro, si nosotros no queremos ver como optimización de proceso, tendríamos de repente que manejar algunos criterios en esta etapa pues para poder realmente ver cómo podemos optimizar este proceso para que menos genere tiempos muertos. Podríamos decir que desde el punto de vista de la gestión del riesgo esta optimización de procesos podría generar un menor impacto en la calidad del servicio y por ende muchas reclamos de clientes sí. Claro, si lo vemos en este medio nosotros podríamos encontrar esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, muchas de estas situaciones que están generando que pueden generar algún tipo de afectación lo que nosotros es intentar a ver cómo optimizamos estos procesos para buscar minimizar las ineficiencias del proceso y eso que pueda generar un impacto en los procesos operativos en pocas palabras que genera algún tipo de afectación. Entonces, desde este punto de vista lo que nosotros vamos a ver a continuación es un caso bueno, vamos a replicar este caso y para pues un poco para explicarles cómo viene esta metodología pues vamos a ver algunas estadísticas ¿no? En este caso este proceso ha constado de seis actividades desde la llamada desde la entrada de llamada hasta pues el caso manual la devolución de la llamada del cliente el correo electrónico para confirmar o validar la recepción del correo electrónico del cliente y luego el procesamiento manual nuevamente para mandar información. del total de casos que se ha visto las llamadas entrantes en promedio han sido de tres minutos ¿no? con una media de tres minutos cuarenta y cinco y una duración máxima de hasta catorce minutos ¿correcto? Entonces ya nos vamos dando una idea que este proceso en promedio está entre tres minutos en el mejor de los casos y en el peor de los casos hasta catorce minutos el procesamiento manual que va desde dos minutos hasta dieciséis minutos la devolución de la llamada pues entre cuatro minutos y once minutos el procesamiento manual de un minuto a seis y la respuesta que le vamos a dar que nos da el cliente se puede demorar de un día a tres días entonces en este proceso de la respuesta al cliente podríamos estar perdiendo una oportunidad de negocio si explotáramos esta información para generar por ejemplo valor y con eso aportar al negocio podríamos ver cómo optimizando el proceso no solamente podríamos alcanzar una mejora en la percepción del riesgo sino también encontraríamos una oportunidad de repente para vender al cliente un producto más para dar un soporte al negocio para generar una mejor imagen del cliente para evitar o reducir quejas y reclamos porque nuevamente podríamos estar viendo una serie de resultados adversos por la ejecución o el mal diseño de un proceso o ya sea por personal no debidamente capacitado o entrenado para dar información al cliente entonces este tipo de soluciones lo que permiten es evaluar los resultados de esta información que va generándose y a partir de la misma pues obviamente tratar y empezar a ver las estadísticas que podemos empezar a ver y empezar a tomar mejor entonces si empezáramos a ver por ejemplo el comportamiento de cada operador telefónico los recursos podríamos ver que en algunos casos pues va la media de la atención tres minutos y en el peor de los casos la afectación podría llegar a tener hasta tres días de demora ¿no? estamos hablando que hay en algunos casos pueden inclusive generarse más tiempo para un procesamiento de un proceso lo cual obviamente va a impactar a la imagen a los tiempos de procesamiento de información generar inclusive merma no merma en el sentido de los tiempos perdidos una afectación a los objetivos también comerciales inclusive hasta de repente podrían venir quejas y reclamos de clientes que si pues no fueran debidamente tratados inclusive podrían llegar hasta inclusive hacer multas claro si vemos en un proceso financiero y donde en dicho proceso financiero la afectación o de repente como normalmente se suele ver me proveeron me dieron mala información o me dieron información incompleta y yo contraté el producto porque no me hicieron esa funcionalidad le siento mi queja reclamo voy a una instancia de supervisión me aplican el beneficio ¿no? y multan a la empresa y estamos generándonos por una ineficiencia de proceso estamos generando un impacto regulatorio entonces todas estas herramientas o todos los mecanismos que podemos tener por lo menos para buscar lograr procesos cada vez más eficientes nos pueden servir para analizar entonces después de esto ¿qué viene? ¿no? obviamente lo que nosotros estamos analizando en todo momento es cómo podemos optimizar nuestros procesos para poder generar realmente generar realmente valor entonces lo que para poder para poder ver estos mecanismos lo que nosotros es que tenemos que entender es que hay que descubrir ciertos procesos que nos permitan generar mejoras continuas ¿no? hay que buscar siempre la oportunidad de la mejora continua como un mecanismo que va a repercutir en la optimización de los procesos entonces si este si este juego este proceso este recorrido que hacemos de los procesos nos permite detectar y eliminar cuellos de botella optimizaremos el proceso generaremos valor a la organización ¿no? evitaremos los reprocesos nos va a ayudar a diseñar procesos cada vez más eficientes que a su vez nos permitan reducir costos reducir el uso de los recursos minimizar las pérdidas reducir el tiempo de reprocesamiento y obviamente inclusive hasta podríamos simular ciertos cambios en los procesos para ver cuál es el impacto potencial que podría tener este proceso de acuerdo a nuestro análisis entonces si es que lo vemos desde la mejora del proceso que significa riesgo personal nosotros cuando identificamos riesgos podemos evaluar podemos ver que el impacto potencial tiene una un efecto directamente sobre los procesos entonces en ese caso si nosotros tenemos la posibilidad de identificar qué riesgos operacionales tienen un origen en el factor en el factor proceso podríamos ver cómo esta situación le pega a la optimización que podríamos hacer de cara a la gestión de riesgos entonces ¿qué tendríamos que empezar a hacer? desde el punto de vista de riesgo personal identificar qué procesos están generando estas ineficiencias que están pegándole a los objetivos de negocio para que se revise hacer esta reingeniería de procesos para optimizar los procesos y buscar que no le pegue a los objetivos de negocio cuando en riesgo operacional identificamos un riesgo operativo que está vinculado a un factor proceso debería coordinarse con el área de proceso para la revisión el rediseño la mejora del proceso por lo tanto empezamos a hacer reingeniería de proceso la segunda derivada de riesgo operacional es la mejora de procesos entonces si empezamos nosotros a ver estas deficiencias debilidades de los procesos que pueden impactar directamente en los objetivos de negocio podríamos ver la oportunidad para empezar a generar valor buscando que cada vez que los procesos presentan que son la causa de un mal diseño producto de un mal diseño pueda generar un impacto a riesgo operacional podríamos ir directamente a la causa del riesgo en este caso el proceso mal diseñado mejorarlo optimizarlo que haya la existencia por ejemplo que contemos con un área que sea que vea todo el tema de ingeniería de procesos y empiece a optimizar eso entonces estos conceptos nos van a servir para poder aterrizar este concepto que es la gestión de riesgo la optimización de procesos ese es el libro que les voy a compartir de Process Mining ustedes lo pueden encontrar en internet es descargable totalmente gratuito y adicionalmente el autor tiene un software libre que es Pro M que es Pro Mining y obviamente ayuda a la optimización de procesos parte de esta presentación es ver esa vinculación es una vinculación que se tiene con respecto a los procesos que tenemos ¿no? cómo optimizamos los procesos para la mitigación de riesgo operacional y en esta última en esta última etapa que ya nos toca ver y entender cómo optimizamos los procesos nosotros vamos a ver ahora cómo podemos trabajar desde el punto de vista de la gestión de riesgo operacional para que los procesos que sean diseñados sean procesos cada vez más eficientes entonces hay ciertos parámetros que debemos tomar en cuenta por lo menos para aportar el rediseño de procesos ¿no? nosotros vamos a identificar este componente este componente de pérdidas ¿por qué nos va a compartir el libro? para poder compartirte Yolanda la metodología de process mining este libro es de minería de procesos que va a servir por lo menos para que quien está interesado conocer un poco más pueda servirte Yolanda ok entonces dado que la optimización de procesos es parte inherente de la gestión de riesgo operacional nosotros podríamos ver o por lo menos coordinar con el área de procesos para que cuando se diseñen procesos tengan por lo menos dos aspectos muy importantes por lo menos asegurarnos que la modelación de los procesos sea acorde a los objetivos de la gestión de riesgo es decir en pocas palabras si voy a modelar un proceso por lo menos que me identifiquen dónde está el control o las actividades de control algo muy importante cuando nosotros identificamos riesgos operacionales y estamos por ejemplo evaluando los controles no solamente nosotros solamente identificamos los controles que están vinculados al riesgo pero no estamos identificando todos los controles del proceso un proceso puede tener por ejemplo diez controles pero nosotros identificamos dos riesgos y de esos diez controles solamente hemos identificado uno o dos controles vinculados a los riesgos que hemos asociado y qué pasa con los demás controles no los hemos identificado no los hemos evaluado no sabemos si estos controles son efectivos de cara de la mitigación por lo tanto desde el punto de vista del modelado de procesos lo que deberíamos considerar en esta etapa es que se describa las actividades de control para que por lo menos cuando estemos analizando el cicograma podamos identificar cuáles son esas actividades de control que tiene el proceso para luego contrastar si es que esos controles ejecutados correctamente o ejecutados incorrectamente también podrían propiciar una situación de riesgo entonces cuando un proceso es modelado lo que nosotros podemos hacer es el diagrama de procesos que es lo que nosotros conocemos la diagramación del proceso es pues aplicar técnicas viso aplicar técnicas visage para diagramar el proceso pero normalmente en esa diagramación no se toman en cuenta los controles existentes del proceso solamente describimos actividades y como describimos actividades cuando llega a riesgo tradicional analizar la información lo que va a haber es solamente actividades y no va a identificar el proceso y ahora riesgo tradicional tiene que revisar dentro del proceso cuáles son esos controles que existen entonces durante la etapa del modelado del proceso nosotros tenemos que tener algo muy importante conocer bien el alcance y esto tiene que ver con las áreas del proceso ellos tienen que tener bien definido el alcance si es que van a ver si es que se va a diseñar procesos si va a diagramar procesos a nivel empresa o a nivel de procesos a nivel de actividades muchas veces vamos a encontrar nosotros un macro proceso un proceso y un sub proceso que eso es a nivel empresa que nos va a dar una idea a nivel empresa y a nivel de actividades no se documenta no se hace un diagrama no necesariamente no en todas las empresas pero por lo menos no necesariamente se hace un diagrama a nivel de actividades ¿para qué? para poder conocer a nivel de detalle cuáles son esas actividades que se ejecutan y cuáles son esos riesgos potenciales que pueden generarse y que nos va a permitir identificar las actividades de control cuando tenemos identificado el alcance nosotros tenemos que ver una serie de objetivos de gestión que nos va a servir para optimizar los procesos de repente si queremos nosotros mantener un estándar ISO 9000 que se llama calidad 9000 puede ser un objetivo puede ser que de repente nosotros estamos haciendo este ejercicio porque hay objetivos organizacionales un rediseño organizacional estamos reasigulando funciones estamos generando nuevas actividades que no estaban documentadas puede tratarse también para un mejoramiento del proceso o también puede tratarse para un tratamiento puede estar vinculado a un tratamiento de ayuda entonces cuando nosotros tenemos bien claro estos objetivos para qué estamos documentando procedimientos pues a nosotros nos corresponde evaluar el despliegue que vamos a utilizar qué metodologías qué estrategias qué herramientas podemos documentar en visio podemos documentar en visage si podemos tener cualquier otra herramienta que nos permita documentar un proceso cualquiera que sea pero cualquiera que sea tiene que tener ciertos parámetros para la gestión de recuperación de repente les ha pasado que cuando cuando han analizado un flujo lo primero que ven es 3 o 4 cajas de información en lengua ley y ese flujo no sirve entonces desde el punto de vista de la gestión lo que tenemos que ver es cómo cómo analizamos cómo analizamos estos procesos para poder asegurarnos que efectivamente la gestión del riesgo está propiciando que si yo estoy en el lugar que me digan que ahí no se escucha porque voy a subir más y menos para que no haya que hacer discapacidad y no hay más que hacer de la vida ok entonces bien después de este proceso la necesidad de documentarlo nos va a servir para asegurarnos para asegurarnos que el proceso sea lo suficiente que efectivo nada permítanme voy a verificar la salida de audio permítanme probando salida de audio probando salida de audio por acá está bien de repente de repente tienen algún problema con su speaker que no está generando la desprestabilidad pero por lo menos acá estamos probando y todo está saliendo bien ok entonces todo proceso su moderación tiene que terminar finalmente en qué en un entregable un diagrama que nos va a servir para por lo menos desde el punto de vista de riesgos tener mapeado qué son esas actividades que se vienen ejecutando y cuáles de esas actividades obviamente van a responder en la realidad entonces nosotros para dar certeza del área de procesos que tiene que verificar esto tiene que validar tiene que verificar y tiene que asegurarse que estos cambios realmente están generando están representando la realidad muchas veces vamos a tener una serie de situaciones donde el proceso desmodelado no termina generando realmente un impacto positivo porque al final no representa las actividades que se ejecutan entonces en este proceso desmodelado ¿qué aspectos vamos a cubrir? en la parte funcional que va a ser la operatividad misma podemos ver podemos ver si queremos utilizar ese análisis para evaluar el desempeño de los procesos o obviamente si queremos tener una visión de las actividades que se ejecutan a nivel de la organización y vamos a tener un análisis bastante macro de cómo está organizado esto y que obviamente a partir de la misma pueden tener una lectura totalmente informativa entonces va a depender cuál es el objetivo del modelado para riesgo personal lo que nosotros debemos coordinar con el área que documenta procesos es que la información que se describa sea lo más funcional posible ¿para qué? para poder entender qué actividades se ejecutan no me interesa desde el punto de vista de riesgo personal evaluar el desempeño del proceso no me interesa ver las actividades a nivel macro y mucho menos que me den un detalle solamente general informativo yo necesito tener el detalle funcional para que cuando quiera evaluar estas actividades por lo menos pueda tener un claro entendimiento del riesgo qué riesgo se están generando con las actividades ejecutadas entonces este componente lo que nosotros miraremos estamos acostumbrados a ver un diagrama un diagrama un flujograma que ya tiene cierta estructura hay ciertos campos hay ciertos hay ciertas imágenes que ya representan algún tipo de actividad se representa un documento un dato una decisión entonces son estos componentes que ya forman parte de un lenguaje común utilizado por herramientas tipo visage tipo tipo vicio que nos puede dar una idea de qué qué se está ejecutando entonces estas herramientas pues nosotros podemos ver a través de diversas herramientas podremos ver que en el flujograma de las actividades tendrían que describirse dónde están los riesgos en este caso la estrella naranja o la figura naranja representaría que existe un riesgo potencial si es que esa actividad de control o ese procedimiento se ejecuta incorrectamente pero que también tenemos tres controles que son los triángulos los triángulos verdes entonces si ese triángulo invertido me representa el control yo entendería que en este proceso se han identificado tres actividades de control y que como parte del entendimiento del proceso nosotros hemos identificado dos riesgos a nivel de la actividad que en la eventualidad de que si esos riesgos se materializan podrían generar un impacto en los procesos de negocio entonces lo que nosotros tenemos que empezar a ver es cómo optimizamos esta información para generar valor de cara a la gestión de riesgos en muchas actividades esta información no se hace no no he visto en muy pocas oportunidades cómo en un flujograma realmente se han descrito esas actividades de control normalmente es una descripción literal y en carácter bastante digamos general las actividades que se ejecutan no permitiendo hacer un adecuado análisis de riesgos entonces allí lo que nosotros tenemos que ver es coordinar con el área de procesos que documentan los procesos para hacer una adecuada una adecuada descripción de esas actividades para nosotros poder hacer identificar los riesgos y a su vez identificar las actividades de control entonces ya si nosotros aplicamos ese concepto del diagramado del proceso y aplicamos este concepto de la minería de proceso nosotros podemos tener información de diversas aplicaciones ¿no? nuestro core bancario nuestro S400 nuestro motor CRM ¿no? nuestro motor del ERP para ver cómo están las actividades operativas que se ejecutan los modelos vinculados a la S401 todo lo que es el tema de sistema de gestión ¿no? en general cualquier motor de datos cualquier motor de datos que puede tener algún tipo de log que pueda servir para analizar un comportamiento a través de estos de estos logs que son los que capturan estas herramientas de data de data mining transformar esta información transformar estos datos estos datos sueltos en información procesable en información que genere conocimiento en información que permita generar estadísticas que hagamos analítica ¿no? que podamos generar este concepto que nos va a ayudar a tomar decisiones obviamente en el proceso real en la realidad obviamente no todos los procesos van a poder pasar por esa instancia un proceso manual no hay forma tendríamos que empezar a tomar tiempo de cada una de las actividades manuales y eso es inmanejable lo que sí podemos hacer es pensar en cuáles son esos riesgos claves de la empresa que tienen el factor del riesgo proceso que está generando este impacto operacional entonces si yo identifico el proceso que está vinculado que está generando un riesgo clave esos procesos son los que primero tendríamos que empezar a analizar para ver que si el proceso está mal diseñado o el proceso está generando algún tipo de merma algún tipo de impacto como esto finalmente le genera una afectación al riesgo operacional recordemos que no solamente el riesgo operacional medimos o deberíamos medir solamente el impacto financiero podríamos medir por ejemplo la afectación a la relación con el cliente la afectación a nuestros procesos operativos podríamos estar mediendo una serie de características que nos van a ayudar para un adecuado diseño de procesos y que estos a su vez no generen muy impacto al riesgo operacional entonces ya para terminar esta diapositiva y esta presentación hay ciertos beneficios de integrar el proceso dentro de los procesos que nosotros manejamos desde el punto de vista desde el punto de vista de la gestión de la minería de procesos que es lo que vamos a lograr con esto vamos a generar objetividad en la análisis de procesos vamos a ser cada vez más objetivos en nuestro análisis ya no va a depender de lo que el usuario nos diga porque podemos ver la trazabilidad de las actividades y obviamente poder también definir y detectar los riesgos vinculados podremos integrar procesos recursos sistema organización información y datos en nuestro análisis hoy por hoy cuando nosotros agarramos un flujograma y el flujograma de repente está muy genérico no nos sirve tenemos que sentarnos con el usuario para ver qué es lo que quiso decir en su flujograma porque de repente dice solamente tres cuatro palabras y no me sirve para la análisis y a mí me genera un reproceso me está impactando en mi proceso porque yo tengo que analizar el flujograma y si el flujograma está mal definido no me va a ayudar en mi análisis y como no me va a ayudar en mi análisis a mí me va a impactar eso mi tiempo es ocho horas no me va a alcanzar por lo tanto el cuello de botella voy a hacer yo ahora ¿por qué? porque si yo tengo imagínense de repente les ha sucedido la próxima semana lanzan un nuevo producto y les dicen con una semana de anticipación en el mejor de los casos hagan una evaluación de riesgo y el dueño del producto les envía solamente los flujogramas y en el flujograma no dice nada entonces ¿qué es lo que queda? empezar a reprocesar todo de forma manual levantar la información de forma manual con las áreas usuarias ¿para qué? para empezar a ver qué es lo que me quisieron decir en ese tipo de programa que no dice mucho entonces me va a impactar en mi proceso de análisis y como me va a impactar en mi proceso de análisis lo que nosotros vamos a ver es tiempos muertos que tendremos que reprocesar para empezar a analizar cuáles son esos factores de riesgo que pueden impactar los objetivos de negocio entonces ¿qué es lo que viene después? tendremos que optimizar los procesos siempre sobre niveles aceptables de riesgo ¿quién me define el riesgo de un proceso? el dueño del producto el dueño del proceso ¿cuánto es un nivel de riesgo aceptable? el nivel de riesgo aceptable es aquel nivel de riesgo que no va a impactar los efectivos de negocio por lo tanto si esa definición cualitativa sirve por lo menos para poder analizar cuánto es un nivel de riesgo aceptable intolerable lo que nosotros vamos a hacer ahora es reprocesar ese concepto para poder verificar si es que el proceso está adecuadamente diseñado o eventualmente verificar y validar si es que las actividades de control están siendo efectivas porque si yo no si yo no tengo bien identificado el control en el programa no voy a poder detectar si es que ese control es efectivo de cara a la mitigación por lo tanto me va a permitir evaluar riesgos previo el lanzamiento de nuevo proceso ya voy a poder simular procesos voy a poder analizar antes de que el proceso vaya a producción voy a poder evaluar cuáles son los impactos potenciales que el proceso podría generarme de cara a la gestión de riesgos y obviamente con ello lo que vamos a conseguir son procesos cada vez más eficientes procesos más eficaces que me van a permitir reducir esos riesgos operacionales que se derivan de procesos mal diseñados de controles mal diseñados que son ineficientes y que impactan y que impactan directamente a los objetivos de negocio entonces era la presentación quería trasladarle esa experiencia que tuve en mi reciente viaje con una caja en España y ver lo que estaban haciendo para poder traerles un poco de estos conceptos que son muy importantes por lo menos desde el punto de vista de la gestión del riesgo si Jessica por favor coméntame no sé si lo puedes decir si gustas escribir para poder compartirlo y poder comentar con todos los asistentes claro obviamente la necesidad de establecer este tipo de mecanismos a ver todos los procesos pueden ser realizados mediante data mining en principio si el proceso está automatizado sí ¿por qué no un proceso manual? podrías hacer un proceso manual pero tendrías que tomar tiempos no sé hace años cuando yo estaba en la banca hubo un grupo de personas que fueron contratadas especialmente para medir tiempos en procesos y se tomaron como dos meses tres meses en medir tiempos de diversos procesos procesos de ventanilla procesos de negocio y esos tiempos los esquematizaron y construyeron un Excel en la cual se podían ver todos estos tiempos entonces se puede capturar esa información de los procesos sí si tienes una herramienta automatizada clara te puedes bajar todos los logs de esta información y generar esta información para que el data mining lo procese puede ser analizado con data mining sí necesitas hacer un desarrollo o tener algún tipo de servicio que te haga este tipo de desarrollo sí nosotros por ejemplo estamos trabajando con una firma de Colombia que hace process mining entonces nosotros estamos desarrollando una línea de negocios que se va a llamar prime analytics y es convertir toda esa información todos esos datos que están sueltos en información que sirvan para tomar decisiones entonces el análisis va a recaer específicamente en evaluar dónde se encuentran los cuellos de botellas que están generando demoras de procesos que pueden inclusive estar generando pérdidas operacionales porque de repente un proceso no se ejecuta un control no se ejecuta porque de repente porque no sé se han demorado mucho y para agilizar el proceso se están levantando los controles de Isidia a ver en tu experiencia cómo se complementan entre sí las funciones del área de procesos y riesgo operacional trabajan de la mano mi estimada de Isidia porque riesgo personal se nutre de la información que viene del área de procesos el área de procesos tiene que pues pensar en procesos empezar a documentar procesos pero no es documentar por documentar sino es documentar pensando que el usuario riesgos que va a analizar la información tiene que ver qué información le va a servir para que le genere una eficiencia en el proceso de riesgos y no estar por ejemplo yo vi en algún momento un programa que yo realmente decía me era más fácil sentarme con el área de usuario y recopilar información que leer en su programa entonces lo que tenemos que buscar es la administración de esos datos para empezar a generar conocimiento y la interacción con riesgo personal es innata ¿por qué? porque el proceso es un insumo de riesgo personal debe haber una coordinación definitivamente Vanessa Jessica es en el proceso hasta dónde llega la responsabilidad del mapeo del proceso eso es solamente el proceso mi esquema de Jessica riesgo personal no tendría por qué mapear riesgo personal lee la información del psicograma revisa analiza y a partir de ello dentro del contexto dentro de la contextualización del proceso vendría a ser el análisis que yo tendría que hacer para identificar riesgos yo no tendría por qué identificar yo no tendría por qué documentar un procedimiento